Para saber un poco más sobre la situación en la frontera entre la República de Macedonia y Grecia, hablamos con el corresponsal de Euronews en Atenas. En estos momentos hay 42.000 migrantes en suelo heleno. 12.000 tan solo se encuentran en el campamento de Idomeni en la frontera con la República de Macedonia, mientras que otros 10.000 aún permanecen en las islas del Mar Egeo frente a las costas turcas. En la región de Atenas hay otros 10.000 y el resto se encuentra dispersado en diferentes puntos de la principal isla griega, desde la capital a la frontera norte. Se estima que el 30% de todos ellos son menores y algo menos de la mitad, el 42%, proceden de Siria. El gobierno griego asegura que tiene capacidad para albergar a unos 30.000 migrantes, pero muchos son reticentes a acudir a estas estructuras, puesto que piensan que si son registrados por las autoridades griegas, serán arrestados y no podrán continuar su viaje a Europa.